Yo vivo en un sillón de Marruecos que extrañan tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estás Catorce loquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo en el aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero pa' verte otra vez y te matas si vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos dos días No hay que revolcarse en esta historia inconclusa No hay que revolcarse en esta historia inconclusa Si tú no existieras No hay que revolcarse en esta historia No hay que revolcarse en esta historia No hay que revolcarse en esta historia Un pic nuevo en un hilo, una doble en un duro, que hace frida sin sufrir. Si así como quien no quiere la cosa, más fácil disparar con sus unisir que tú. Quizás, quien me manda a ser adicto de tus besos, si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenirs. Que así casas tú en un hotel, que hace un genio en un cuartel. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué 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 estás haciendo tú? Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Víctima será la verdad Será porque no me gusta, no a ti sería Quien creo que tú desnudeces, tu mejor vencería Esto es que me gusta estar y no morir Incluso ese par de lindas de más Si te dicen tú que me estuve detrás No dudaré en promoverte sin duda Deja llenar en tu testudé Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda grima con incendio que te quiere mejor Que te contiera a buscar a tu figura Desnuda grima en un invierno que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda grima en un invierno que vista una flor Deja llenarme de tus poderes Para adquirirme por dentro Deja llenarme de tus poderes ¡Gracias!